La palta, uno de los principales productos bandera del distrito de Motupe, busca conquistar nuevos mercados como la China. Actualmente la mayor parte de la producción es destinada a los Estados Unidos y solo un 10% es para el consumo nacional. Estamos en el 90% de nuestra palta. Estados Unidos está llevando más o menos el 60% y los Países Bajos otro tanto, un 30%. Y queremos entrar ahora a lo que es la China, también la China que es un potencial, pero por ahora no estamos exportando a China. Pero está el gobierno central en esas tratativas para a través de los TLC hacer que la palta también vaya a China. El subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Motupe, Edwin Vera, informó que anualmente la producción de palta, sobre todo de la variedad Haas, supera las 5.000 toneladas y son cerca de 200 los productores de este fruto en el distrito. Más de un millón de dólares se está aportando como Lambayeque a nivel nacional. Más o menos a unos 37, 40.000 toneladas. Aunque la palta criolla ha disminuido su producción, manifestó que se trabaja con los productores locales para poder apostar por esta variedad. El mercado internacional es el que ha desplazado a la palta criolla, porque la palta criolla es una palta que no tiene los estándares internacionales. Entonces el agricultor está pensando más en la economía que en el germoplasma que tenemos. A un millón de dólares anuales asciende la exportación de paltas motupanas. En el distrito se siembran 600 hectáreas al año.